Empezó 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Ganas en el norte 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ¿Qué onda amigo? Muy bien Mucha gente 2 a 0 2 a 0 ¿Ni escala? No vino Lo fui a buscar la casa Todo el talado no estaba Lo pasa que se la pasa trabajando Lo fui a buscar porque le dije Bueno que al cero le ando medio para atras ¿Diego? ¿No vino? No Bueno pues te robó la familia 2 minutos Estaba pegando un baile de tuta aquello Si le pidieron documento porque pensaban que tenía a menos de 30 El alito está dejando Estaba pegando un borde de tuta aquello ¿Cerralo? escucharon Lo de que es me voy a cojar No te gusta No te gusta No te gusta Dale 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 Si así boba Arrrao No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a cortar justo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, tranquilo! ¡Aplausos! 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 ¡Epa! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, vázale! ¡Bien Cuacho! ¡Usted va alante! ¡Aplausos! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, juez, dale, juez! ¡Vale, primo, dale, dale! ¡Vale, luego, dale! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Mételo ahí, tío! ¡Dale mucho! ¡Estamos aumentando, tío! ¡No se mate, dale! ¡No se muitas! ¡Manjera! 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 ¡Primera! ¡Ay! ¡Ya la voy a picar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos pasan las fotos? 15 Tranquilo, Ñe, tranquilo Dale paso, Ñe Si a cuánto paga la remontada ahí Se regala Se regala ¿Cuánto pasan las fotos? ¡Vámonos, Jerez! ¡Vámonos, Jerez! ¡Llévalo, Jerez! ¡Llévalo! Trae otra. Están dando más ahí. Sí, pero ahora porque están igual. ¡Llévalo, Jerez! No sabe, muerto. ¡Dale, dale! ¡Llévalo, Jerez! ¡Están cagados, Jerez! ¡Llévalo, Jerez! ¡Llévalo, Jerez! ¡Llévalo! ¡Llévalo, Jerez! No hay un chico de mierda, ¿eh? Laucha Y aparte estamos al cuerpo Arquete, está en medio A ver, está en medio Vino, ¿eh? Vamos a tomar No se cae más bien Está cansado ya de hacer balé de picado Laucha ¡Bien flujo! ¡Ehhh! ¡Ciricocho! ¿Quién salió? ¡Mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Dale! El capoche ¡Tonchi, ¿no? ¿Cuánto que? ¿Cuánto que? 800, había mil recién Cuando terminó el primer tiempo salió el techo Se fueron en paro Sí Si A술que En la lucha ¿Quién juega? ¿En el fondo del carlo? Si ¿Vos estás jugando con Begote? ¡Ey! 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 ¿Quién juega? ¿Qué juega la otra vez acá? Begote el perro ¿Lauti? Lauti la rompió Si, yo lo vi ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí a vos! ¿Quién más? Laucha Ah, y el negro el otro En el aire, en el aire Mi madre En esta cancha te mata ¡Ven! ¡Ven! Está entrecabado ¡Ah! ¡Aguien me tiene que dar! ¡Ven! ¡Está dando abajo, güey! A Patito, mano a mano, lo mató ¿Sí? Sí Es eso que está entrenando ¡Cortalo vos! ¡Venga, no! ¡Mana, mala, mala! ¡Sale! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Llena la cola teniendo! ¡Torqueño! ¡Ven a chocar el cuerpo! 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 ¡Aguien me diciendo! ¡Ven a chocar el cuerpo, hermano! ¡Eh, la del serio! ¡Ven a chocar el cuerpo y la alta lady! ¡Ey! ¡Ven a chocar el balls! ¡Ven a chocar el cuerpo! ¡¡Aguien! ¡Aguien! ¿Tú van a chocar el cuerpo? ¿Jo! ¡F錢o él lo hizo? Sí... Le patea y le pego en el cuerpo ¡Oj! No one 없ó ¡Si! ¡Sí! la falta de fútbol dale no? que dice clave por eso tío vamos a poner un grito y aparte de abajo también si no me cobró un poco tranquilo hermano dale un palo a otro lado juan tranquilo un fuerte eh tiene uno atrás de hermano juan dale Lero uuuh pasá con él concha concha tranquilo Ana no hay gana vale dale 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 se ve equivocada se ve equivocada Se va a equivocar. 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 Se va a equivocar.